... Informativamente y periodísticamente hablando, un hecho de trascendencia, ¿por qué se vienen los 20 años de LRH 307 Radio Universidad? Y bueno, en este vigésimo aniversario, nada mejor que la invitación que va a hacer la profesora Patricia Salmón, directora de la emisora, porque hay distintas actividades, Patricia, que ya arrancaron recientemente con una muestra plástica, ¿no? Así es, comenzaron con las muestras plásticas del 4 de abril de este año y van a continuar, por supuesto, durante todo el año estas muestras plásticas. Van a durar un mes cada uno. Además, tenemos el 6 de junio el emplazamiento de una escultura donada por la Fundación Urunday, la escultura número 594 de la Ciudad de Resistencia y va a ser a las 21 horas, así que invitamos a la comunidad a que participe de esta alegría con nosotros. También el 16 de junio va a haber un recital, una serenata de bandas de música de la Ciudad de Resistencia a la radio y justamente en el Día del Ingeniero. Van a participar más de 200 músicos de distintas bandas de la ciudad, así es que también va a ser un espectáculo imperdible. Y para cerrar estos eventos tenemos el 3 de julio, en el mes aniversario de Radio Universidad, a la Orquesta Sinfónica en Concierto en el Aula Magna de la Facultad a las 20-30 horas. También tenemos nuestra página interactiva que comenzará a funcionar el día 12 de julio. Así es que hay muchos, muchos eventos y para festejar junto a la comunidad el cumpleaños número 20 de Radio Universidad. Así es, cumplimos nuestros primeros 20 años con todas estas actividades que acaba de detallar la profesora Patricia Salmón y hacemos la invitación a toda la comunidad tecnológica para estos eventos. Gracias por ver el video.